Me gustaría platicarles por qué necesitamos cripto y en esta plática no voy a hablar sobre la tecnología en sí, la voy a tocar muy por encimita, sino quiero hablar de los temas de metodología de pensamiento y por qué lo necesitamos, porque realmente la necesitamos. Vamos a empezar y por qué necesitamos cripto y es que esta pregunta se va algo mucho más para atrás y vamos a filosofiar un poquito. Y si yo les pregunto a todos ustedes qué quieren en la vida, pues cada quien va a tener sus ideas y sus prioridades, pero creo que todos queremos libertad y libertad de hacer lo que queramos, de pensamiento, dedicarnos a lo que realmente queremos dedicarnos y vivir la vida como nosotros queremos. Y es que siempre digo que vivimos en jaulas llamadas países y a veces no nos damos cuenta que vivimos en jaulas, porque están muy bien hechas. O sea, tú puedes vivir en esta sociedad y tal vez no tienes ningún problema hasta que la globalización empezó a ser mucho más deep. Entonces, ¿qué pasa? Si tú quieres salir de México, pues yo primero le tengo que preguntar a mi gobierno, oye, ¿me das un pasaporte? Y si me dan el pasaporte ya puedo ir. Y si me quiero ir a Australia, tengo que pedir una visa. Desde, oye, ¿me das permiso de entrar a Australia? Van a decir, sí, pero déjanos revisar, etcétera, hay procesos y tienes que hacer un pago. Y los países tienen dos llaves, que uno es el pasaporte, es la libertad. Uno es el dinero, que si yo llevo mis pesos a Australia, realmente no me los van a aceptar, me van a decir, oye, ¿esto por qué es? Y otra llave es el idioma y la libertad, etcétera. Entonces, vamos a hablar del dinero. ¿Y qué es el dinero? El dinero es una tecnología para guardar una recompensa, por aportar valor y poder hacer uso de él en el futuro. Y el dinero es pura tecnología, al principio eran trueques. Y si yo llevaba mi vaca y nadie quería una vaca, pues nadie me lo cambiaba por una gallina, o nadie me lo cambiaba por X cosa. Entonces, se inventaron unas cosas que pues empezó con sal. Si yo tenía un saquito de sal, pues eso era la recompensa por haber tenido una vaca. Entonces, si lo pensamos, pues yo trabajo en una fintech y me dan unos vales, que pues hoy le decimos billetes, y con eso lo puedo ir a cambiar por comida, etcétera. Pero, ¿qué está pasando? Que el dinero que realmente funcionaba y que tal vez todos nosotros lo aceptaríamos, era el oro, es el oro. El oro pues obviamente tiene muchas desventajas, porque no es divisible, no es como que yo te diga, ah, ten un cachito de mi oro y me lo vas a aceptar. También es muy difícil de transportar, no me lo puedo llevar a Australia, como era el ejemplo de hace rato. Era tan difícil tener detrás oro en el dinero, que en el 71 Nixon dijo, ya no vamos a respaldar el dinero con oro, porque ya no nos alcanza el oro que tenemos y necesitamos financiar otras cosas. Entonces, vean esta gráfica y aquí dice que en el 71 Nixon dejó de respaldar los dólares con el oro y el dólar ha perdido el 96% de su valor en menos, bueno, en un poquito más de 100 años. Entonces, imagínense si el dólar ha perdido el valor, pues cómo nos está yendo con el peso. Y en la imagen de la derecha tenemos cuando se cambió el gold standard, cuando ya el oro no estaba, el dólar no estaba copiado por el oro. Entonces, también hablemos del otro tema, que es la libertad. Y no voy a poner el video, porque hemos tenido varias fallas, pero el video que les quería mostrar era hace poco cuando la milicia de Estados Unidos sale de Irak. No sé si recuerdan ese video, porque es muy impactante. Que un montón de personas están intentando subir un avión, porque quieren salirse de Irak. Y qué pasaba, que no importaba si era gente que tenía muchos recursos, si tenía pocos recursos, la gente necesitaba salir y los bancos, pues no abrieron. Entonces, cómo te sales de un país sin dinero y cómo te sales de un país que te tienen cerrado. Entonces, ahí es cuando hay que cuestionarnos si el dinero que tenemos en los bancos es nuestro. Y realmente, pues, no lo es. O sea, si hoy es sábado, un banco está cerrado, no vas a poder sacar tu dinero y creo que nada más te permiten nueve mil pesos en un cajero. Pero si quieres llevarte cien mil porque te vas a salir del país, no lo vas a poder hacer. Entonces, ese es un tema que nos tenemos que cuestionar. Y también, pues, tenemos varios casos. Por ejemplo, el 64% de las mujeres en Palestina, menores de 25 años, están desempleadas. Pues aquí vemos por razas étnicas en Estados Unidos sus ingresos. Entonces, realmente, ¿qué tan libres somos? Vivir en ciertos países o hasta en ciertas pieles. También, me voy a pasar a la siguiente. Y es que vean, esto probablemente no lo sabíamos mucho, pero los bancos, después del 2020, después de todo el tema de COVID, en Estados Unidos, quitaron una regla. Y esta regla también estaba media rara. Los bancos solo tenían que tener el 10% de todo lo que tenían en sus reservas. O sea, todo lo demás está prestado en créditos, etc. Entonces, si más del 10% de los gringos querían sacar su dinero, no lo iban a poder hacer. Y ahora, ya cambiaron esa regla y no necesitan tener nada de cash en sus arcas, pues porque la Fed así dijo. Entonces, si en Estados Unidos está así, pues tenemos una perspectiva parecida en Latinoamérica. Entonces, también hay que cuestionarnos eso. Si tu dinero está en el banco, probablemente ni siquiera el banco lo tenga. Y esto, pues cuando lo leí, me quedé así. ¿Qué pedo? Entonces, ¿en dónde está mi dinero? Pero, ¿y si tuviéramos otra alternativa? Y esa alternativa, para el tema de la libertad, como yo les decía, si me quiero ir a Australia o quiero salir de mi país, pues tenemos el internet. Porque ahí podemos ser más productivos. No les importa en el internet si mido unos 70, si soy mexicano, si soy latino. Si yo aporto valor, voy a ser recompensado. Y eso es algo que en el internet tenemos esa gran oportunidad. No importa si eres de Palestina, no importa si eres mujer, no importa si está chaparro, no importa si X o Y en el internet. Todos tenemos más oportunidades. Y, pues tenemos el dinero mágico del internet. Porque el internet es algo que buscamos sin censura. Pero, ¿qué pasa si yo estaba trabajando para una empresa asiática y me tenían que pagar? Ellos me iban a decir, oye, tengo yenes. A mí el yen no me va a servir, no tengo un banco en Japón, etc. Entonces, ¿cuál es ese dinero sin censura que puede ser usado en el internet? Y, pues esa respuesta es cripto. Entonces, esta persona, grupo de personas, hombre o mujer, no sabemos quién es o quién fue, es Satoshi Nakamoto. Y Satoshi siempre se cuestionaba este tema de libertad. Y que vivimos en esas jaulas y nos tienen enjaulados a nosotros como mexicanos, con nuestros pesos mexicanos. Pero, ¿qué pasa si tuviéramos un dinero que no pudiera ser censurable, que no pueda ser decomisado, que puedas guardar realmente el valor que aportas para un futuro? Entonces, este fue el primer intento y uno de los mejores, o el mejor hasta ahorita, de hacer un dinero incensurable. Entonces, ¿qué onda con Bitcoin y por qué queríamos hablar de esto? Vean cómo Bitcoin no tiene fronteras. ¿Me lo van a aceptar mucho mejor aquí que en Australia? ¿Me van a aceptar mejor el Bitcoin que mis pesos mexicanos? Es incensurable. Va a ser muy difícil que yo no pueda pagar por algo en la India con Bitcoin o que el gobierno mexicano me diga, oye, tú no lo puedes hacer. No hay nadie que me restrinja de pagar en otros países o que yo pueda llevarme mis Bitcoins a Australia. Es aceptado a nivel mundial. Y esto es un poco lo que he estado repitiendo. Tiene un precio a nivel mundial. Y esto es súper importante porque nosotros, con nuestros pesos mexicanos, pues, tenemos una fluctuación. Si yo voy a Perú y me los llevo, pues, me van a decir, te doy 16 pesos por dólar, ¿no? Etcétera. Entonces, obviamente, el Bitcoin tiene un precio a nivel global porque lo puedes acceder por Internet y tiene una demanda. Y esto creo que es lo más importante. Siempre está activo. No es que Bitcoin cierre los domingos, no es que haya un problema en la sucursal de Bitcoin y ya no te puedan dar tus Bitcoins, no es que el Internet se haya caído y no puedas usar Bitcoin. Bueno, o sea, realmente, la blockchain de Bitcoin siempre, siempre está activa. Y eso es que puedes tener tu dinero en cualquier momento que tú quieras. Y eso tiene un gran poder. Además, una de las mejores características, y esto, en mi opinión y en la de muchos, Bitcoin es un mejor dinero porque es finito. Así como vamos a tener 21 millones de Bitcoins, pues, nadie nos va a poder contestar cuántos pesos hay en el mundo. Entonces, pueden mantener la maquinita imprimiendo para, pues, prácticamente lo que quiere el gobierno. Y eso, pues, obviamente nos pega en inflación, nos pega en política monetaria, etcétera. Es deflacionario, es divisible. Yo puedo mandar 30 centavos. No es como que tenga que cortar así un billete para mandar 30 centavos y no me lo van a aceptar. Y es portable. Me lo puedo llevar a Australia, literalmente en un papel con 12 palabras. Y puedo llevarme 200 mil dólares, un millón de dólares o 20 dólares. Obviamente, si llevas 20 millones de dólares en la maleta, pues, te van a cuestionar muchísimo y nunca lo vas a poder hacer. Entonces, Bitcoin es como esta mejor tecnología. Y les quiero hablar también de Ethereum. Esta persona, que es Vitalik Buterin. Dice, ok, tenemos un dinero que sea prácticamente incensurable. ¿Por qué no hacemos una computadora en la que todos estemos de acuerdo que sea también incensurable y que sea a nivel global? Porque si yo creo un contrato en México y ahí hay una base de datos. Ethereum es una base de datos a nivel global. Pues, obviamente, va a ser mucho mejor una base de datos a nivel global, un buro de crédito a nivel global, un registro de propiedad a nivel global, que en países. Entonces, si yo escribo un libro, pues, lo tengo que registrar en el INPI en México, me tengo que ir como al tema internacional, etcétera. Entonces, ¿qué onda con Ethereum? Ethereum es esta computadora infinita en donde podemos agregar código y es descentralizada. Y esto es súper importante, no voy a hablar de temas muy técnicos, pero Ethereum nos ayuda a quitar terceros que no necesitamos. Entonces, ¿por qué le tengo que pedir al banco un crédito que me lo va a prestar Carmen? Carmen tiene 100 mil pesos, yo quiero pedir 100 mil pesos. Pues, que Carmen me los preste a mí. ¿Por qué le tenemos que pagar al banco y el banco se queda un montón de comisiones? Esto está pasando con Spotify también. ¿Por qué le tenemos que pagar a Spotify para que nos escuchen? Spotify se queda prácticamente el 90% de todas las utilidades. ¿Por qué no lo quitamos y que el artista me venda su música directamente? Esto nos ayuda muchísimo, esta computadora nos ayuda a quitar estos terceros. Y era lo que yo les decía, a ver, justo platicando con Lu, que va a estar aquí en la galería de arte, me decía, yo les tenía que pagar el 50% de mi arte a una galería para que lo mostraran y se vendiera. Yo en OpenSeap, pues, pago 3%. Y es una plataforma en la que puedo vender mi arte a una manera descentralizada, a nivel global. Entonces, realmente estas son las ventajas del ecosistema cripto. Quitas terceros. Tienes un mejor internet. Tienes una mejor computadora. Te puedes comunicar a nivel global. En el tema DeFi, finanzas descentralizadas, era lo que yo les decía. Quiero un préstamo. Se lo pido a alguien de Turquía. No me importa. ¿Por qué tiene que pasar por Banamex? Igual, eliminamos intermediarios, NFTs. Esto está súper bueno, porque tenemos algo fungible, algo que es intercambiable e intangible. Ahí está Bitcoin. Algo no fungible, algo que no puedo cambiar. Un NFT, un trademark. Si yo registro algo, es un activo intangible. No lo puedo tocar, pero pues vale. Oye, ¿por qué mi NFT vale? Pues porque es un activo intangible, porque alguien me está pagando por ello. El oro es fungible y tangible. Y, por ejemplo, el arte. Entonces, si estamos viendo, la transición es muy sencilla. Vienes tangibles a intangibles, porque vivimos cada vez más en el internet. Entonces, creo que esto es lo más importante. Nosotros estamos viviendo en un país con una censura, donde nosotros tenemos alternativas. El internet es prácticamente el metaverso. Nosotros ya vivimos en un metaverso, que sacamos nuestro celular y estamos conectados con quien sea. Tenemos mejores oportunidades en el celular, que probablemente en la sociedad mexicana. Y me siento mucho más identificado con la gente que está en la comunidad de Espacio Cripto en el celular, que con mis vecinos de mi cuadra. Entonces, todo esto es cripto. Es un mejor dinero, es una mejor computadora. Nos conecta. Y me quiero quedar con esto. Estamos pasando a la web 3, en donde la web 1 solo podías leer. Podías leer una noticia, etc. Web 2. Aquí interactúas, pero es centralizado. Lo que les platicaba. Spotify, Facebook. Toda mi información. Facebook es la dueña. ¿Por qué Facebook es dueño de mi información? Airbnb. Vamos a quitarlo todo y nos vamos a pasar a un mundo sin intermediarios, descentralizado, en donde podamos hablarnos uno a uno. En donde yo le pueda vender mi arte a la persona que quiera comprar mi arte, sin necesidad de pagar 50%, a alguien que tiene el poder de hacerlo. Entonces, esto es lo que nos va a ayudar. La descentralización, el quitar a intermediarios un dinero mejor, que nos permite estar más conectados. Entonces, los quiero dejar con esta frase. La libertad es un derecho de todos los seres vivos, y lo dijo Optimus Prime. Entonces, cripto nos va a ayudar a ser mucho más libres, a estar más comunicados, y eso es lo que todos queremos. Un valor universal. Gracias. Lalo, muchas gracias por la plática. Todavía no te vayas. A ver, tienes dos minutos. Creo que la perspectiva que dices de cómo esto es un cambio de paradigma, y no hablaste ni una vez del precio. ¿Por qué? Porque el precio es irrelevante cuando tienes libertad. O sea, el precio de la libertad es mucho más caro que realmente tenerla. Venga, órale. Entonces, creo que nos quedemos con eso. Estamos revolucionando y redefiniendo los límites del internet, los límites de la libertad, los límites de la pertenencia, y por eso necesitamos cripto y esta tecnología. Y un aplauso para Lalo, host de Espacio Cripto. Muchísimas gracias. 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 Gracias.